Empezamos Medicina al Rescate con mucha alegría de poder tomar contacto hasta Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra nuestro queridísimo doctor Luciano Gutiérrez, un hombre que nunca está quieto. Uno pestañea y él siempre está en otro lugar, en otro país, aprendiendo algo, porque en el Centro Vida se vienen muchas sorpresas para, y en realidad muchas alegrías para las familias, para las madres que anhelan tener un hijo, porque están en los últimos toques de lo que va a ser la apertura del Centro Vida. El mayor centro de reproducción en Bolivia prometen que va a ser, y él se encuentra en este momento acompañado por dos grandes profesionales que también hacen el trabajo en coordinación con Centro Vida. Hablamos de Juan Ignacio Magnara y médico especialista en fertilidad en Argentina. Juan Ignacio, muy buenos días, bienvenido al programa. Juan Ignacio, muy buenos días, un gusto estar con ustedes en nuestro programa. Doctor Luciano, preséntenos usted a un gran amigo ya que en Medicina al Rescate, y por supuesto muy conocido por las pacientes en Bolivia, Ariel Aumar. Muy buenos días, Carmencita. La verdad que llegué a la familia antes de volver a vivir. Aquí di mis primeros pasos en reproducción, existida junto a un gran profesor y maestro y amigo, doctor Juan Carlos Magnara, y que ahora estoy voluntad de estar al lado de Juan Ignacio, que es compañero de curso de la residencia con Luciano. Y qué decir de nuestro gran amigo Ariel Aumar, que me están recibiendo, acogiendo aquí en Procreate, viendo los adelantos con Juan Ignacio, qué cosas más podemos hacer en Bolivia, y decirte, darte la felicia, que muy pronto Juan Ignacio estará también incorporándose al equipo de Centro Vida Fit Go, Carmencita, y siempre buscando la mejor tecnología, como mejor para los pacientes. Y muchas gracias por esta entrevista, Carmencita. Y es que la reproducción de la escritura no solamente requiere tecnología de alta especialidad, también requiere este equipo humano maravilloso, Ariel Aumar, biólogo, que lo hemos visto trabajando en Bolivia. Realmente mil gracias por este aporte y por este trabajo en nuestro país. El saludo para Bolivia, por favor. ¿Qué tal, Carmen? Gracias por la invitación. Bueno, para mí siempre es un placer, casi boliviano, así que muy complacido con todos los avances que ha habido en Centro Vida, y bueno, estamos pudiendo implementar tecnología de punta, con los mejores profesionales, con un equipo, como dices tú, multidisciplinario, donde, bueno, nada, lo único que apuntamos es hacia la excelencia y a poder presentarles todas las posibilidades a los pacientes para que puedan realizar todos sus tratamientos en el país. Y queremos que sea el don Ignacio desde Buenos Aires que nos diga cómo sobrellevaron ustedes este tiempo en el que la pandemia dejó mucha incertidumbre, muchas familias que estaban en el proceso de esta reproducción asistida, poder cumplir el sueño de ser padres, no podían hacerlo. ¿Cómo es la situación y qué recomienda a usted para volver a tomar la normalidad y para poder hacer realidad estos sueños, doctor? No, realmente fue muy difícil. Acá en Buenos Aires también fue muy difícil para nuestra gente. Durante mucho tiempo, un montón de gente perjuso. O sea, soy de los que ya eran pospuestos de antes, pero ya en este último tiempo se ha ido acomodando su ajuste por la situación. Y yo siempre les dije a los pacientes que siempre deben tener cuidado, y ahora deben tener cuidado, y ahora deben tener cuidado, y ahora deben tener medidas, pero que no es necesario posponer con la familia, o sea, de los que tienen que esperar. Realmente tienen una situación de una familia que no lo toco, porque no hay una realidad de la educación, de tener que controlarlo con el grupo. Doctor, cuéntenos un poco de esta intención de unirse a este equipo maravilloso de Centro Vida para poder llegar al país y también compartir estos conocimientos, unir esfuerzos en reproducción asistida. ¿Qué significa este nuevo proyecto que se va a encarar este año, doctor? Para mí es más que un honor poder compartir este proyecto. Yo lo conozco a ambos, por su vez, hace mucho tiempo, y para mí es realmente un honor poder compartir que me haya gustado como parte del Centro. Yo ya tuve la oportunidad de reconocerlo desde el año pasado, y me parece que no creo que la gente sea consciente de los centros que están teniendo, o sea, en la vida de la calidad y de los centros que tienen. La calidad humana no se puede explicar, y la cantidad de en cuanto a equipos y tecnología que están ahí desarrollados. Realmente quise reconocerlo en mucho lugar a este mundo, y que tienen suerte allá con ustedes. Así que para mí es más que un placer poder asumar, lo que sea necesario, lo que sea necesario, lo que sea necesario, y lo que sea necesario es trabajar con los estudiantes. Ahora sí, doctor Luciano, cuéntenos esto, cuéntenos estos proyectos. Carmencita, estamos en este momento con dos autoridades, el doctor Adriano Ahumada y con Ignacio. Ellos fueron los primeros en Sudamérica en tener éxito con el transferencia de URSA, que habíamos comentado en un programa anterior, el transferencia de URSA, porque esto está de nuevo, digamos, está cambiando mucho el futuro para aquellas mamás que no se podían embarazarse. Ahí está el doctor Manal, ambos he sido conocido aquí en Buenos Aires, junto a Daniel Armando, que fueron los primeros. Y ellos han ido a la paz, han visto, también los van a hacer lo mismo en la ciudad, en Paz Bolivia, en 1618 de junio de marzo. ¿Qué me dice al respecto, Daniel Armando? Bueno, nada, Carmencita, esto es una más de las cosas que nosotros queremos sumar, como innovaciones en este centro. Y en este nuevo proyecto es el centro de vida y de crecimiento. Así que, bueno, la idea es que cada año podamos incorporar las tecnologías que se van poniendo en práctica y que favorecen obviamente las oportunidades de los pacientes de lograr su embarazo. Y queremos, Ariel, que usted nos cuente sobre precisamente estas técnicas que ustedes han impulsado, que han aplicado en Bolivia y que sepan las familias, las madres, las mujeres que tienen infatilidad, los varones, que existen muchos esfuerzos para que tanto los óvulos en las mujeres como los estermatoseides en los varones puedan finalmente lograr ese embrión deseado. Eso que ustedes hacen en laboratorio todos los días también. Sí, claro. Bueno, a eso apuntamos precisamente. Primero, a priorizar a la pareja para evitar que ese hijo que se va a concebir sea de la fuente genética de las personas ocupadas. Y para eso hay que aplicar tecnologías que son complejas, pero que no son raras. Tenemos, las aplicamos en Buenos Aires y vemos si los grupos van a hacerlo. Y otras que también son de menor complejidad, pero que van apuntadas hacia lograr que la pareja tenga identidad genética con su descendencia y no solamente haga una técnica de reproducción, sino que logre hijos que comparten su madre genética. Gracias, doctor. Vamos a ir al primer corte en el programa, pero al retornar estaremos hablando precisamente de estas técnicas que se están utilizando para ir familiarizándonos un poco más. Quizás es muy complejo entender qué es lo que ocurre en estos laboratorios, pero para poder comprender un poco más y saber que estos especialistas están trabajando sin descanso, es que vamos a ver cuáles son las técnicas de fertilización que se están utilizando y por supuesto cuáles son los resultados que se tienen. Todo esto lo veremos. Amigas y amigos de la ciudad de La Paz, les habla Omar Valdivieso, director de Los Canarios del Chaco y te invitamos este jueves de comadres en ¡Aquí Tavija! En Medicina del Rescape hoy estamos con tres hombres claves en Bolivia y en Argentina. Son autoridades, decía el doctor Luciano, en el mundo de la reproducción asistida. Luciano Gutiérrez, que es un médico conocido y muy querido en Bolivia, estamos también con Juan Ignacio y Ariel, son los médicos argentinos que nos acompañan para hablarnos de estas técnicas de reproducción asistida que son las más utilizadas y los que mejores resultados han tenido. ¿Cuáles son, doctor Juan Ignacio y usted, Juan Ignacio Manara, si usted nos puede ayudar a comprender cuáles son estas técnicas que ustedes utilizan cada día y que, por supuesto, también van a estar presentes en el Centro Vida en esta nueva era que va a tener este año? Bueno, una es la que ya un poco se estuvo mencionando que fue, tanto recién ayer, el tema de la conferencia de uso. La conferencia de uso permite poder mantener la identidad genética de los óvulos mediante un paso de información genética de la paciente a un óvulo donado y de esa manera aprovechar todas las ventajas de un óvulo donado sin perder la identidad genética de la paciente. Lo cual me parece algo maravilloso pues a él seguramente lo explicaron mucho mejor que yo pero la práctica es muy buena es realmente un tratamiento que no se hace en muchos lugares de los óvulos de guía y consiste en la estimulación de la ovulación de la paciente y después como decía recién el pasaje de información al óvulo donado y después se forma un embrión y ese idión se lo transfira a la paciente. Y lo otro también que yo estaba mencionando para poder interesar en Bolivia es la aplicación de plasma rico-plaquetas a nivel microbial. Las marricos-plaquetas no es otra cosa más que un centro distribuado de la sangre y donde se toma una infracción de la que se toma contra las plaquetas que es la contra el fondo que es un sector que se explica en factores de crecimiento y factores de regeneración se está aplicando un único que es el sector de la medicina y en la producción también de protocolos para poder ser aplicados en distintos sistemas. Pueden aplicarse a nivel intrauterino para evitar mejorar el estado de útero para un próximo tratamiento y ahora también se están haciendo protocolos para aplicar un introbárgico para tener mejor respuesta a la estimulación y que son los mejores en el contexto de un tratamiento de facilidad. ¿Cuáles han sido los resultados el doctor Ahumada respecto a esta técnica que se está utilizando y que ustedes como dice el doctor Luciano han sido los pioneros? Bueno, los resultados son bastante provisorios porque nosotros hicimos tres tratamientos y el tercer tratamiento de esta técnica de transferencia es tan compleja que solo ha logrado los tres cuatro nacimientos desde el mundo nosotros somos tres cuartos creo la verdad es como muy optimista hay un panorama para poder seguir trabajando con ella en la estadística todavía no la tenemos porque tenemos un trato de muy distinto pero sabemos que la técnica la acompañamos y la podemos aplicar con los pacientes así como otras alternativas terapéuticas que contribuyen a aumentar la chance de implantación de embarazo de los pacientes con esta cuarticación carmencita claro que sí doctor lo escuchamos lo escuchamos para que me entienda mejor la población la población a la cual quiero y respeto mucho no van a saber entender que es un uso pero para que me entiendan un facilito lo quiero explicar es como tengamos un una petita si no me crees así una petita un modelo antiguo y lo que se hace es colocar el motor de una pelada en la pelada cosa que el bebé de la paciente va a ser igual a ella a mismas características pero con toda la parte genética se va a parecer a ella o al papá entonces esto está revolucionando la revolución asistida yo lo felicito yo lo he hecho personalmente ahora a través de este mes quiero presentar a Ignacio y los amigos ayer por este dolor que han tenido aquí en Sudamérica y muy pronto estoy seguro que también va a ser en Bolivia entonces lo que se está haciendo es cambiar el motor a la petita y poner un motor de la petaria cosa que el bebé tenga la misma característica de la mar con esa calidad genética de la que hablaba el doctor Juan Ignacio Manara que es lo que se cuida en el proceso ¿no? ¿no doctor Manara? exacto exacto la intención se cuida la protección genética de la paciente y se le transfería al óvulo delante para que funcione mejor cuando trabaja mejor esa protección y a eso se debe mi presencia y el carmencino he venido a ver he constatado los procedimientos que están haciendo y no queda otra cosa ni lo que dijo ayer lo dije una vez la paciente de Bolivia ya no existe el exterior paciente que también está la protección asistida todos lo tenemos en centro de la piloto gracias al apoyo de Juan Carlos Manara y de Ariel Armada y que además lo que decía el doctor Armada es una técnica nueva con en realidad cinco casos exitosos en el mundo el efecto esperemos que sea en Bolivia y a través por supuesto del talento y el esfuerzo de estos médicos que gracias a centro vida van a poder llegar al país cuando nos vamos a tener doctor en Bolivia a ver estamos bien estamos bien yo quiero invitarlos a la inauguración a la inauguración a hacer una linda decepción y tú ya también eres parte de centro vida que todo que necesitas sabes que te queremos mucho también estamos en tal déjame que las próximas semanas tuve que decir la fecha y hora de esa inauguración que la ciudad maravilla necesita un centro de reproducción asistida que sea de maravilla también doctor vamos a ir al último corte del programa pero al retornar yo quiero que Ignacio nos diga junto con el doctor Ahumada que además van a ser los que van a llegar y que se van a quedar durante un tiempo en Bolivia para poder aplicar estas técnicas de altísima complejidad en nuestro país en reproducción asistida que nos cuenten el equipo que se va a armar en Bolivia van a venir ellos son médicos también bolivianos es una unión de esfuerzos entre médicos que se dan la mano que se fecha en la mano de dos naciones hermanas y que por supuesto van a ser maravillas en la reproducción asistida todo esto luego de la paz el doctor Luciano Gutiérrez a través de Centro Vida el centro de reproducción asistida que nosotros ya conocemos está en Buenos Aires él está con médicos que van a unirse a los esfuerzos que tienen los médicos nacionales para poder hacer un equipo ya con características internacionales aquí lo tenemos al doctor Juan Ignacio Manara tenemos al doctor Ariel Ahumada vean ustedes este es el equipazo que se va a venir para Bolivia para poder tener ese fortalecimiento en reproducción asistida para que todos los sueños de ustedes que están pensando en tener un bebé que tiene problemas en su ciudad que tiene además durante muchos años intentos unos intentos fallidos en busca de ese bebé soñado este miren ustedes es el equipo que va a ser maravilla doctor Luciano dejemos que Juan Ignacio y Ariel nos cuenten cómo es este equipo multidisciplinario maravilloso que va a trabajar en Bolivia y que por supuesto lo vamos a tener en un laboratorio nacional uniendo los esfuerzos y trayendo estos conocimientos que tiene y que ya han desarrollado en Buenos Aires Argentina doctor Juan Ignacio lo escuchamos para mí es un honor es un honor es un tipo donde somos muchos biólogos españeras médicos y la intención mía es sumar a lo que realmente sea necesario y que puedan estar tanto los esfuerzos como se ve como transgénero y cosas allá en la ciudad de los padres yo le puedo agregar una cosa en realidad este es un proyecto que nació en Bolivia sin la participación ninguna de ningún extranjero y es un centro que se abrió se abrió a las interacciones con otros que es el que consigue la excelencia interactúa con nosotros y ahí es donde nosotros entramos en el proyecto de Centro Vida gracias a los esfuerzos de Luciano padre y hijo él en definitiva fue el que se formó como especialista en reproducción con nosotros de ahí nació una interacción y esa interacción ha permitido una colaboración y en este momento una integración de profesionales bolivianos que serían Luciano el hijo y otras personas que colaboran con nosotros allá tenemos un par de biólogos bolivianos que se están formando también en el laboratorio y con la contribución tanto de médicos como Juan Ignacio especialista de utilidad como yo en la parte del laboratorio para poder colaborar y poner a punto todas las tecnologías que queremos que estén presentes en el sector y no olvidemos de Arturo que es un excelente amigo que es un ingeniero que es un ingeniero de Lima tenemos la participación este en realidad es un centro multidisciplinario porque claro está Arturo que es un biólogo de excelencia de los mejores biólogos que hay en América que él pertenece a un grupo de Perú o sea que Centro Vida convoca en realidad profesionales de Argentina de Perú y de otros países latinoamericanos y todo es gente muy digamos capacitada y con muchos años de experiencia y que están aportando para que haya un sinergismo en esta en esta nueva iniciativa de innovación y de crecimiento de Centro Vida una cosita más Carmencita yo sé que estamos sobre la hora las puertas del Centro Vida Vida están abiertas los biólogos que existen en la ciudad de Santa Cruz Cochabamba en La Paz las puestas abiertas para que vean la tecnología y también están abiertas las puertas de los ginecólogos de la ciudad de La Paz o de Cochabamba o del interior del país que pueden contactar con nuestros pacientes poder ir y participar con todo este procedimiento y vean realmente los resultados estas puertas están abiertas mañana un ginecólogo que no entiende de la función asistida puede ir capacitarse con nosotros o venía que a la Argentina a la Argentina capacitarse y ser parte de ese estudiante no lo manejamos como un secreto de Estado queremos que las mamás tengan sus bebés y no sean su clima es muy importante que esa madre tenga su bebé en sus brazos y como decía Jimena Galaz un sueño hecho de la madre y doctor algo muy lindo es pensar que si esto fuera fútbol usted está trayendo los mejores esfuerzos desde Argentina hombres que saben muchísimo que han desarrollado que están haciendo historia en el mundo y que por supuesto van a ser parte del equipo de Centro Vida o sea que este es un esfuerzo compartido y agradecemos muchísimo por ese caminar de usted doctor en busca de lo mejor siempre para su país y por supuesto de encontrar a los hombres perfectos para llegar a fortalecer Centro Vida y ahí lo tenemos a Juan Ignacio Manara un médico especialista en reproducción asistida de los mejores en Buenos Aires y Ariel Ahumada que también es un biólogo que está trabajando y cada día investigando para ver cómo podemos nosotros lograr el mejor resultado muchísimas gracias doctor Luciano y con qué mensaje se despide cada uno de ustedes ya para decirles gracias por este esfuerzo para nuestro país doctor Luciano a ti las gracias Carmencita como siempre muchísimas gracias mil felicidades y seguiremos viendo Medicina Rescata mil mil gracias Carmencita y ahí lo tuvimos a los tres hombres que están haciendo planes para Bolivia en reproducción asistida el doctor Luciano Gutiérrez el hombre que usted ya conoce que es un hombre que busca la excelencia un médico ginecólogo boliviano que trabaja en reproducción asistida Juan Ignacio Manara es un médico especialista en reproducción asistida doctor véanlo ustedes ahí de azul y él es el hombre que va a llegar hasta Bolivia para ayudar a las familias en complejos tratamientos de reproducción asistida y a leer Ángel Ahumada pues ya un hombre boliviano ya aunque él no quiera reconocerlo ya lo hemos adoptado y ya va a venir y va a quedarse algún día ya para no irse de Bolivia porque no lo vamos a dejar salir así que muchísimas gracias a los tres y pronto estaremos con estas novedades que ustedes van a poder tener al alcance en Centro Vida con Medicina al rescate será hasta la próxima gracias por cuidar su salud gracias gracias